¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya saben, aquí su compa Remix con un nuevo video. Y pues bueno, compas, ustedes van a estar preguntando qué vamos a hacer hoy. Pues bueno, hoy vamos a estar haciendo un avatar anime o de manga, mejor dicho, para la gente que ustedes saben que, pues, tiene más conocimiento, perdón, de todo esto de la manga y del anime, que me disculpen si no sé qué es lo que tiene que ver. Pero bueno, la verdad que esto es un manga porque la página se llama FaceManga. Entonces mucha gente tiene pensado hacer un pequeño, lo que viene siendo su avatar o cualquier cosa que quieran poner en Twitter, lo quieren poner en Facebook, quieren poner en cualquier página, ustedes lo van a poder utilizar. Esto va a ser una imagen, perdón, completamente gratuita y pues bueno, lo único que tienen que hacer es ir a esta página que les voy a dejar en la parte de la descripción para que ustedes vayan y va a ser completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es ir a esa página FaceYourManga y ustedes van a poder hacer su manga, ustedes van a poder hacer su avatar o como ustedes la quieran llamar, ¿no? Simplemente nos vamos a ir aquí a esta página, disculpen por la lentitud de mi internet, pero ya saben que es totalmente chafa. Entonces, bueno, nos vamos a ir a Create o a Crear, ya saben cómo está este pedo en inglés, pero yo solo hablo, solamente hablo, este, Tarahumara. Entonces, bueno, estamos aquí con el hombre, la mujer, la niña, el hombre, ya saben este pedo. Vamos a escoger lo que ustedes quieran, ya si ustedes son más niñas que hombres, pues bueno, ya ustedes escogen el que ustedes quieran. A lo mejor ustedes quieren ser una manga para que ustedes, no sé, les gusta, no sé cómo se ven las niñas, pues van a hacer ese. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer el hombre, esta vez les voy a dar unos pequeños detalles como se tendría que hacer un pequeño avatar, ¿no? Aquí está el caso, la barbilla, ustedes van a utilizar la barbilla que ustedes quieran, yo voy a hacer aproximadamente una parecida a mí. En este caso yo tengo, pues, la barbilla media... Uy, su madre, pues un culito. Pero bueno, vamos a poner la barbilla como yo la tengo, que está media redonda. Ya saben, ¿no? Cachetón. Cachetongo. A ver, cachetongo. Cachetongo, así cachetongo. Un morenito claro, así medio locochón, ya saben, porque estos ya están como que más tostadón. Vamos a ponerle un morenito claro, no estoy tan jodido tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver lo de los ojos, el cabello como peña nieto y todo ese pedo, ¿no? Aquí tenemos los ojos, las orejas y todo este desmayo. Aquí están los ojos, aquí están los no sé qué pedo. Entonces, bueno, aquí están las orejas, diferentes orejas. Si quieren, las quieren tener como Majin Buu o como Picoro, pues bueno, ahí están las diferentes orejas. Orejón como Dumbo. Y bueno, yo tengo las orejas, creo que es normal, no creo que esté tan orejón como este muñequito. Y la pueden poner de diferentes colores al personaje. Entonces, les recomiendo que ustedes lo pongan del color que más les guste. Si lo quieren hacer más parecido a ustedes, pues mucho mejor. En este caso nos vamos a ir para acá. Luego nos vamos a ir a los ojos, el tipo de ojo que nosotros queramos. Y a ustedes, es decisión de ustedes. Si lo quieren como Kigen, si lo quieren como Tenshinhan, si lo quieren como ustedes les gusten, lo pueden poner. A mí me gusta este tipo de ojo. Yo tengo los ojos de café oscuro, tirándole a negro zanate. Entonces, bueno, vamos a poner este color. En los otros vamos a ir cambiando. Aquí hay diferentes, hay bastantísimo que ustedes pueden elegir el que más les guste. Nos vamos a lo que viene siendo las cejas. En este caso yo la tengo, pues, gruesona, acá, locochona. Ya saben, un tipo, este, Mario Bros. Vamos a ponerle esa porque creo que es la que más se parece a la mía. Nos vamos a ir luego a la parte de la nariz. Y vamos a buscar una nariz promedia. De este caso a mí me gusta esta. La demás siento que están muy pedorronas, ¿no? Ya depende de ti si te gusta una nariz así. Si no quieres una como Krillin, pues, bueno, ya tú decidirás cómo la quieres. Vámonos a la boca. Y ya saben que la boca vamos a poner diferentes bocas. Ustedes gustan poner la que ustedes quieran. En este caso van a poner como los hermanos Corioto. De lo que vienen siendo supercampeones. Entonces, bueno, yo voy a poner una que me gusta. Que es esta, así como tipo galán de película. Vámonos con nosotros que son los gestos, los... La papada, perdón, no la papada. Lo que viene aquí, los pómulos y todo ese pedo. En este caso pueden poner las arrugas, las que ustedes gusten. Pueden poner viejo, como calaca, como ustedes gusten. En este caso, yo no tengo arrugas. Creo que por el momento no le vamos a poner nada. Nos vamos con los lunares, pecas, verrugas y todo ese detalle. Yo no tengo ninguna. Tengo bastantes lunares, pero no tengo pecas así tan feas como estas. Y nos vamos con los otros que son, pues, cortadas. Aquí una vena como la que te sale allá en el... Dirija de Capón, en el Muffin. Acá están todas, un sudorcito. Acá tenemos esto, Krilling y todo ese detalle, ¿no? Vámonos acá con esto que vienen siendo las patillas. Yo las patillas, la verdad, que no le puse ninguna. Porque están regachas. Miren, las patillas están re feas. Esto parece un coliflor. Está re fea. Entonces, bueno, yo no le voy a poner ninguna patilla. Nos vamos con el bigote, que es el mostacho. Yo la verdad que no tengo bigote. Estoy más lampiño que me han dado a hacer. Entonces, no le vamos a poner nada. Nos vamos a la parte de aquí, donde es la barba. La verdad que esa barba me gusta muchísimo. Pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos. No tenemos barba, no le ponemos barba. Así que nos vamos con lo que viene siendo el cabello de Peña Nieto. Aquí te van a aparecer corto o largo, como tú lo gustes. Yo en este caso lo tengo corto. Ustedes pueden poner pelón, lo pueden poner así. Así como que le está saliendo granitos, todo ese pedo, ¿no? Yo lo tengo así, medio locochón. Lo pueden poner el color que nosotros queramos. Verde, rojo, azul, morado, el que ustedes quieran. Yo lo voy a poner en este caso un negro oscuro, café oscuro. No sé, se nota medio clarón. Aquí están los demás. Vamos a poner la ropa, playera, medio mamado, peludo, con pelo en pecho. Ya saben, pecho paloma. Acá una playerita de sport, una de cuadros. Todo este pedo va a estar aquí. Pueden modificarlo como ustedes gusten. Bueno, vamos a modificarlo un poquito más rápido. Yo creo que estamos mucho haciendo el show. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. A mí me gusta muchísimo cómo se ve esto. La verdad que se ve muy pro con esto. Lo vamos a poner en color rojo porque se ve acá MLG Pro. Vamos a ponerlo rosado porque me gusta cómo se ve. Vamos a poner el número. Si ustedes quieren poner algún logo o alguna escritura, por el momento yo no le voy a poner nada. Ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Yo no le voy a poner nada. No vamos a ir a lo que vienen siendo los lentes. Yo no uso lentes, entonces no le voy a poner lentes porque no me gusta ninguno. Un tatuaje, pues bueno, todos los tatuajes están feos porque van en la cara y se ven medio pantrosos. Nos vamos a ir a la parte de aquí. Vamos a nosotros a escoger el color que nosotros queramos de fondo. Ya va siendo a su decisión. Yo ahí sí no me meto y al que ustedes quieran es su decisión. Yo ahí no me meto. Ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. En este caso yo le voy a poner blanco para que se vea. Le puedo yo quitar el fondo después. Nos vamos a ir a lo que viene siendo la pintura del labio, a los ojos, cualquier maquillaje que ustedes quieran utilizar. Ya sé que ustedes se le aloca la papalota. Entonces, bueno, yo en este caso no quiero nada. Cualquier cosa que lo quieran hacer random, nada más la apretan aquí random y se les va a aparecer tal y como debería de ser random. No todo, de diferentes cosas, colores y esto ha sido todo por hoy. Vamos a ponerle en lo que viene siendo save o guardar. Le vamos a poner nuestro correo, nuestro nickname, todo ese pedo. Vamos a poner todos estos datos y le vamos a poner guardar. Una vez que le damos guardar nos va a llegar un correo electrónico con la imagen que tenemos que poner. Simplemente la descargamos en nuestra computadora y esto sería todo por el tutorial. Espero que les haya gustado. En la parte de abajo les voy a dejar el link para que se metan a esta pequeña página para que hagan su avatar. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.